Música Música Y hace los que lo miran Que tiene mucho Y a pesar de lo que le sigo Trae mucha gente a su mano Y a pesar de lo que le sigo Les voy a decir algo Aquí en Gorditos Calientes Hace 13 años que llegué a Tijuana Yo quise ser cantante por mi copa Y es un honor para todos ustedes Y es un honor para mí Poder cantar esta canción con ustedes cabrones Siempre lo quise hacer Y se lo dije al dueño de las bodas en el camerino Yo siempre quise venir a las bodas cuando fuera un hombre exitoso Y esta noche estamos aquí No me veamos que así arriba Tijuana, cabrones Sigo y sigo, sigo a quien Quiere ser cantante para Quiere ser cantante por mi copa Para cantar esta canción con ustedes cabrones ¡Muera, hermano! ¡Muera, hermano! ¡Que necesitas entreprecerte! ¡Seguiremos trabajando! Yo no me llevo por alguien Porque se quedan conmigo Tiene que ser ya no aguante Pero que aguante los hijos Siempre caí con los cuerdos Otra vez me jodas Si te vas a tomar que te esconde aquí a la broma Les presento un gallopito Ahora va a ver lo que pasa A consombrado a peligro Ya para ver la meta llega Cuando el breve llega Pa' lo que